Silvia Verónica Lau Barrón, de 51 años de edad, se convierte en una víctima más de la delincuencia en el Distrito Federal. La productora y su hijo Manuel, de 24 años, acuden a la cafetería ubicada en las calles División del Norte y Rancho Piomo, en la colonia Nueva Oriental, Coapa. Lo que parecía una noche para tomar café en segundos se convirtió en tragedia, después de un asalto a una cafetería al sur de la ciudad capital. Hay personas en el interior de la cafetería, llegan tres personas a robar a todos los comensales, forcejean en el interior de la cafetería, en este forcejeo se dirigen a la salida y es donde vienen, todavía hay disparos al interior y donde afuera de esta cafetería es donde pierde la vida la mujer. Según testigos de los hechos, los responsables huyeron en un automóvil con rumbo al norte, en donde dieron vuelta a la calzada del hueso. Además, resultó lesionado por disparo de arma de fuego el hijo de la productora de espectáculos. En espera del video del interior de este lugar, lo que les puedo comentar es que fueron tres personas las que ingresaron a esta cafetería en la zona sur de la ciudad y el móvil, por las declaraciones que ya tenemos, es el asalto, el robo a los comensales. El hijo de la productora, víctima de la delincuencia, aún se encuentra hospitalizado en una clínica de la ciudad capital. Con información de corresponsales en la Ciudad de México, linainformativa.com para B15 Noticias, Ivonne García.